Y de a poco me voy metiendo en distintos libros y me intereso por la historia antigua, primero que nada. Y me acuerdo en esa época me ofrecían en el colegio Craig House hacer la confirmación de la religión católica, por supuesto. Y ahí me puse a cuestionarme varias cosas. Y paralelamente empecé, con una mente más bien de interés científico, a buscar qué pasaba en esos tiempos en el Medio Oriente. Porque la arqueología que yo hago, que a mí me interesa, es necesariamente del Medio Oriente. No es lo mismo estudiar esos temas de allá que, por ejemplo, estudiar los viaguitas, los alacalufes en Chile. Que debe ser muy entretenido, pero no es el tema al cual me interese yo desde temprana edad. Finalmente la vida te lleva a hacer una carrera más bien tradicional, ¿cierto? Porque en Chile especialmente estamos tan lejos, tan aislados de los orígenes de la civilización, ¿cierto? O sea, a un lado del mar tenemos el Océano Pacífico, la próxima civilización, sociedad cercana es, digamos, alguna isla del, qué sé yo, Australia quizá. Y al otro lado tenemos la Cordillera Los Andes. Estamos totalmente aislados del mundo antiguo. Por eso que hay muy poca academia en estos temas en Chile, yo me imagino que por ese motivo. Y por supuesto que no es una, así como muchas otras disciplinas de las artes liberales, no son disciplinas que lucren fácilmente, que uno pueda, digamos, comer diariamente. Así que así llegué también a la medicina, teniendo el otro como un hobby perfectamente, digamos, de lectura. Y completada mi carrera de medicina, de a poco vuelvo a estas cosas. Y me casé en el año 2015 y le digo a mi señora, tengo esta idea, vi este programa, el Master of Arts, ¿cierto? En la Universidad Tel Aviv, que es una de las más prestigiosas en temas de historia antigua y arqueología del Medio Oriente. Y nos fuimos, nos fuimos un año y fue una experiencia, bueno, imagínense, muy distinta. Yo ya había viajado varias veces al Medio Oriente y a Israel, pero vivir allá fue otra cosa y eso da, bueno, toda una experiencia para contar. Y finalmente terminó el programa, después de muchas lecturas, muchos escritos, y siempre volví con la idea de, la verdad es que no estoy muy seguro con qué idea volví, pero de devolver esto, de difundir al público general las cosas que me apasionan, los temas que me han interesado y por qué me interesan. O sea, si alguien hace una obra de arte, ¿cierto? y lo exhibe en una exposición, es fácil entender qué hay detrás de ese artista, es fácil apreciarlo, pero en estos temas son tan intelectualmente profundos y requieren tanto conocimiento previo que no es fácil traspasarlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un arqueólogo especialista en cercano oriente, estacionado en Chile, sin poder salir? No solo por las restricciones de vuelos comerciales, ¿cierto? sino por el desplome de la economía. Imagínense, el dólar no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses, ya veremos en qué manos cae la nueva constitución. Tienen tiempos inestables de alguna u otra manera. Y bueno, la arqueología como disciplina intelectual únicamente puede existir en un contexto avanzado, ¿cierto? En una sociedad donde hay comodidades, donde está más bien resuelta. Porque, ¿de qué sirve aprender idiomas extintos, ¿cierto? del pasado, ¿de qué sirve leer literatura de los romanos del siglo II a.C.? Nadie puede vivir de esto, como les había mencionado, excepto los académicos bien respaldados por grandes universidades. De nuevo, esto en países que pueden financiar este tipo de estudios. Los viajes trans-oceánicos, tanto para mí como para, por ejemplo, los clásicos arqueólogos británicos del siglo XIX, cuestan plata. Y montar operativos arqueológicos, lógicamente, también. Bien, una excavación arqueológica usa similares herramientas que una obra de construcción. Solo que, en cierta forma, es el proceso inverso. Es bajar la tierra y ir destruyendo capas que están por encima hasta llegar a las capas que a uno le interesan. Ojalá registrando todo, que es lo que no todos los arqueólogos hacían en su época. Entonces, claro, aquí, aparte de alguno que se le habrá ocurrido encontrar algún tesoro, ¿cierto?, ¿qué utilidad financiera podría salir de esto? Excepto, quizá, en algunos lugares, en algunas condiciones, la creación de sitios arqueológicos para el turismo. Pero no todos los sitios arqueológicos están habilitados, digamos, o tienen interés visual, ¿cierto?, estético, para hacer un sitio turístico. Entonces, desde que la arqueología existe, ha estado restringida por presupuesto, principalmente. Aquí vemos, imagínense, todos estos trabajadores que vemos en pantalla están pagados, ¿ya? Y esto es en Irak, en el siglo XIX, el año más o menos 1860, sacando estos colosales monumentos, ¿cierto?, de los templos y palacios de los asirios, que ahora están en el British Museum. Entonces, ahora uno los ve muy bien colocados en el British Museum, pero en su minuto, imagínense, o sea, lo que era sacarlos con cuidado, que no se destruyeran, muchos se destruyeron, por supuesto, después llevarlos por el río Éufrates o Tigris, hacia el Golfo Pérsico, y de ahí, de alguna manera, de vuelta a Inglaterra. Era realmente un operativo impresionante. Entonces, claramente, la arqueología es un capricho intelectual, ¿cierto?, es una pasión, y no creo que pueda presentarse de otra manera. Y siempre tiene estos dos caminos. Como ya mencioné, el camino académico es el tradicional, implica hundirse en la complejidad de los papers especializados, ¿cierto? Y yo, por ahora, tengo esa posibilidad descartada, no creo que la logre hacer alguna vez, aunque quiera. Pero nada me gustaría más que conseguir un lugar, un espacio, aunque sea una sola clase, ¿cierto?, en alguna universidad. Esto es un sueño que tengo, y no estoy acostumbrado a ir a tocar puertas, pero a través de Oriente Antiguo estoy tratando de hacerme notar. Y, bueno, los pergaminos creo que orgullosamente los tengo, como les dije, una de las universidades más prestigiosas del mundo, en este tema tan particular, tan pelacable, por decir. Pero, bueno, lo único positivo que nos ha regalado esta pandemia, ¿cierto?, es tiempo. Tiempo para nosotros, tiempo para reinventarnos, ponernos creativos. Y aparte de participar en excavaciones arqueológicas, me entusiasma mucho el poder entregar de vuelta, como les decía, traspasar mi pasión por estos temas. Yo creé esta iniciativa que se llama Oriente Antiguo, le puse religión, historia y arqueología. Ahí es donde se fijan, donde yo estoy mezclando, trato de mezclar los orígenes de nuestra religión y de las principales tres religiones monoteístas, que tienen el mismo origen, ¿cierto?, con el estudio científico, pensamiento crítico, ¿cierto?, de la historia y arqueología. Y en este periodo lo que he hecho es ponerle un acelerador a mis actividades, a través de la página, todas las cosas que yo les dije. Así que, al final de esto, se les agradece encarecidamente apoyar estos esfuerzos mediante simple suscripción, ¿cierto?, poniendo su correo en mi página. Aparece un cuadradito como ese abajo, para que reciban mis noticias y estén al tanto, siguiéndome en Instagram, los que usaran, y suscribiéndose a mi canal de YouTube. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando de Beirut, específicamente de los posibles restos arqueológicos que pudieron haber sufrido con este desastre, que primariamente, por supuesto, es un desastre humano, de los que están vivos hoy día. Primero, me gusta empezar siempre de cómo recibimos las ciudades del Medio Oriente antiguas en la modernidad. Casi todas estas ciudades ingresan a la modernidad en condiciones de bastante abandono, un poco olvidadas. El desarrollo del Medio Oriente otomano fue totalmente distinto a lo que pasaba en el siglo XVII, XVIII, XIX en Europa. Entonces, los primeros viajeros de Europa al Medio Oriente se impresionan con este subdesarrollo tan profundo que hay en el Medio Oriente otomano, donde están todas estas ruinas por ser estudiadas, ¿cierto?, por ser descubiertas, porque en el Imperio Otomano no existía la arqueología todavía, no existía este interés por encontrar y por un interés científico de descubrir el pasado de las civilizaciones. Así que Beirut era una ciudad más bien cualquiera del Medio Oriente, pero del 1830 en adelante empieza a abrir relaciones comerciales con poderes imperiales de Occidente y con Estados Unidos. En 1860, por un problema entre los drusos y los maronitas, después vamos a aprender exactamente quiénes son los drusos y los maronitas, los cristianos maronitas bajan de las montañas que eran su lugar habitual a instalarse en Beirut. Por eso que Beirut también tiene esta identidad cristiana mucho más abierta a Occidente. Y en esa época empieza el proceso de que la ciudad se convierte en un lugar próspero y cosmopolita. Bueno, viene la Primera Guerra Mundial, por supuesto. En 1920, entre el 20 y el 43 empieza el mandato francés. Beirut se convierte en la capital del Líbano. Después del 43 hasta el 1975 es lo que le llaman la Edad Dorada del Líbano, en el cual Beirut es la París del Medio Oriente. Donde quiera que uno busca imágenes, videos, fotos, es realmente como estar en Francia, o sea, en la playa del sur de Francia. Esa es la sensación que da. Un país abierto, nada que ver con los países musulmanes después que uno ve hoy día. Pero todo eso llega a su fin. Entre el 75 y el 90 se desarrolla la guerra civil libanesa. Magdalena nos habló extensamente de todo este periodo, en que la sociedad libanesa se desintegró, todo el sistema político, y Beirut fue, bueno, devastada quizás mucho, pero sí fue una destrucción considerable a punta de balazos, años, digamos, de pelea entre las sectas. Luego del 1994, cuando la guerra civil termina, comienza un proceso de reconstrucción de Beirut y nuevamente logra posicionarse como centro intelectual, cultural, turístico y comercial, y de la moda, del arte. O sea, Beirut vuelve un poquito a ser lo que fue en sus años dorados. Bueno, estas son fotos de los 60's, donde, como les decía, la sensación es como del sur de Francia, pero esto es Medio Oriente, esto era Beirut, era uno de los lugares más agradables para visitar. Las calles todavía no estaban atochadas con tacos, así como fue, digamos, en los años 70's, 80's, pero estas son dos fotos del mismo lugar, y como ven, los edificios totalmente destruidos, y es puro balazo, es puro balazo. Esta es la famosa, lo que le llamaron la línea verde, que separó un lado de Beirut del otro, donde estaban los musulmanes y los cristianos, y la vegetación vuelve a ocupar el espacio que le corresponde cuando los humanos ya dejan de usarla, ¿cierto? Y ese es un fenómeno que vemos una y otra vez en la arqueología, cuando hay destrucción, cuando hay abandono, la vegetación verde vuelve como una fuerza imparable. Aquí vemos este caballero que muestra cómo era en su época el centro de Beirut, y ya había una destrucción considerable a causa solamente de la guerra, ni siquiera estamos en la explosión todavía. Ah, esto es un ratito, un minutito de video que les quería mostrar de ya del Líbano moderno, 2018, antes de Beirut moderno, antes de la explosión, es decir, hace dos años atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se van haciendo una idea de que Beirut volvió a ser un poco, en cierta medida, lo que fue. Y bueno, ahora tenemos esto. La explosión principalmente viene de una de las unidades del puerto, como vamos a ver en un mapa después. Y bueno, solo falta ver hasta dónde llega la destrucción del patrimonio antiguo y del patrimonio tradicional arquitectónico también, ¿cierto? más allá de lo primario, ¿cierto?, que es lo que esto costó en vidas humanas y en deterioro de la calidad de vida de las personas que todavía viven, ¿cierto?, y que luchan por mantenerse así. Muchas viviendas de departamentos, esto era típico de Beirut, que fueron totalmente destrozados y, bueno, queda un poquito, queda el edificio parado quizá, pero están abiertos a la intemperie. La destrucción realmente fue muy, muy impresionante. Pero bueno, entendiendo, ¿cierto?, de que el problema y el dolor es principalmente de las personas que viven hoy. Siempre decimos en arqueología, primero vienen los vivos y después vemos qué pasa con los muertos de 2.000 años atrás. Sigamos con el tema que nos convoca, que es básicamente la arqueología. Este es un mapa que muestra, claro, lo más rojo es la destrucción inmediata, pero la explosión se sintió bastantes kilómetros a distancia, donde se reventaron ventanas hasta 15 millas, no sé cuántos son, pero es una distancia considerable. Bueno, el asunto con Beirut es que las ruinas, los restos materiales de civilizaciones que ocuparon el lugar antes están cubiertas por las ciudades posteriores y, finalmente, la ciudad moderna que ocupa el mismo lugar. En este sentido, tiene parecido a, por ejemplo, Gaza, Jerusalén, Damasco, en el cual restos, principalmente romanos y medievales, lo que vemos todavía sobre la tierra casi siempre son restos romanos y medievales, que se asoman, que quedaron descubiertos por las destrucciones sucesivas de la ciudad y el avance de la modernidad. Es muy raro que encontremos, por no decir, o sea, yo no conozco ni un caso, sin que haya sido excavado, de encontrar restos de edades arqueológicas previas, como la de hierro, las épocas más antiguas que 2.500 años atrás, lo cual no quita el hecho de que eran ciudades impresionantes ya en esa época. A la izquierda tenemos Beirut y a la derecha tenemos Damasco. Esto es clave para entender la arqueología del Medio Oriente, porque lo principal es entender la cronología. Entonces yo hice esta línea, la hice diagonal para que quepa todo, y vamos a ir entendiendo el periodo del cual yo voy a hablar en esta charla y el periodo del cual yo me especializo, que es aproximadamente entre 2.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 500 después de Cristo, todo esto le llamamos la antigüedad. Eso es en términos de cronología absoluta, ¿cierto?, de números precisos. Pero la manera como los arqueólogos se refieren a hallazgos en la tierra, sin saber por qué los hallazgos de restos materiales no vienen con números, ¿cierto?, no vienen, digamos, ah, aquí esto es del año 587, no. Esto es lo que se llama la cronología relativa y se divide con nombres, ¿ya?, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de piedra antes, ¿cierto? Entonces ahí van viendo a qué periodo cronológico absoluto, numérico, corresponde cada uno de los periodos arqueológicos, bronce medio, bronce tardío, hierro uno, hierro dos. En este periodo de entre el menos 2000 y el 1500 es que se le empieza a llamar en algunas fuentes Canaán a toda la zona del Mediterráneo Oriente. Toda esa costa que va desde Palestina hasta el Líbano se le empieza a llamar Canaán. Estas son sociedades donde hay formación de algunas ciudades pocas, pero en general son pastoriles y son nómades. En el bronce tardío, en Egipto especialmente, es donde aparece el Reino Nuevo, que es la última gran dinastía famosa de los egipcios, con todas las cosas clásicas de los egipcios, que son las momeas, ¿cierto?, el Tutankamón, las tumbas. Y a las dinastías egipcias las llamamos por número también, la dinastía 18, 19 y 20, por ejemplo, para que vean que hay muchas más dinastías anteriores a el año 1500 a.C. Entonces, estamos hablando de tiempos súper, súper antiguos, pero que ya en esa época a ellos les parecían que llevaban muchos años de civilización. Se le llama Período Amarna a la primera fase de ese Reino Nuevo y luego viene el Período Ramésida. Se llama Ramésida porque la mayoría de ellos, de los faraones, se llamaban Ramsés. Acuérdense del Período Amarna porque después voy a mencionar algo sobre eso. Antes viene el Reino Medio de Egipto y el gobierno de los llamados Ixos, que se llaman, que son unos invasores que gobernaron Egipto por un breve periodo. También pongo acá la cronología tradicional de la Biblia, de la historia de los israelitas, de la historia bíblica, como es presentada en la Biblia. Y este es el tema del cual yo me especializo en verdad, que es toda la historia bíblica desde su principio hasta los tiempos romanos. Entonces, los famosos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y como les decía, que tienen este comportamiento nómades, ciertos andan en carpas con camellos, son medios beduinos, son pastoriles los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, en los inicios de los israelitas. Luego viene el Período que le llaman Israel en Egipto, que es cuando todos esos siglos que supuestamente fueron esclavizados por los faraones de Egipto, hasta ser liberados por Moisés en el Éxodo, el libro de Éxodo, el libro de Josué y Jueces, es cuando ellos retornan a la tierra prometida. Vamos en paralelo con varias cosas. Por eso hice esta cronología animada, porque si no se ven muchas cosas. Desde aproximadamente el siglo, perdón, el año menos 800, menos 750, empiezan los imperios de Mesopotamia. Esta cronología, no lo dije, pero está enfocada en el Levante, en Palestina, Fenicia, Líbano, porque quiere decir cuando esa tierra fue administrada, dominada por poderes imperiales aledaños, que siempre son Egipto y Mesopotamia. Entonces ahí empiezan los imperios de nuevo, el Imperio Asirio, luego el mismo Imperio Asirio es tomado por una dinastía en Babilonia, el Imperio Aqueménide de los Persas, y rellenando la parte de abajo de los israelitas, viene la monarquía que comienza por aquí con David y Salomón, supuestamente, según lo cuenta la Biblia, y el Imperio Babilonio marca el principio del exilio en Babilonia de los israelitas, y eso es bastante breve, por lo demás, que se les da la posibilidad de retornar cuando empieza el Imperio Aqueménide de los Persas, Ciro el Grande, Darío, y construyen el famoso segundo templo de Jerusalén. Seguimos adelante con el periodo helenístico, que viene después de que Alejandro Magno conquista todo el Medio Oriente, y el Imperio Romano, que es el que se va a acaparar de todo lo que fueron las dinastías de los sucesores de Alejandro Magno. Lo puse en colores específicos, azul, porque, de alguna manera, los colores los quise pintar para mostrar las culturas. De alguna manera, la cultura helenística sigue una misma línea hacia el Imperio Romano, y, de alguna manera, la cultura mesopotámica de los asirios y babilonios y aqueménides, tiene también una misma tónica, y, a su vez, está distinta al periodo previo, que es el egipcio. Ahora, a ustedes les llamará la atención qué pasó acá. ¿Ven mi mouse? Entonces, este fue un periodo de relativa independencia en el Levante, donde no estuvieron dominados ni los israelitas, ni los fenicios, fenicios, ni los estados en Siria, cerca de Turquía, ¿cierto? Donde hubo una formación de nuevos estados que antes no existían. Y este es el periodo dorado de los fenicios. Después vamos también a conversar algunas cosas de los fenicios. Pero este periodo, como de soltura, es fundamental para entender qué pasó en esa época. Y, bueno, ¿qué pasó al final del bronce tardío? Es lo que le llaman el colapso de la edad de bronce, donde le perdemos el rastro a la mayoría de las civilizaciones que hasta esa época existían. Habían, la arqueología muestra un número de civilizaciones bastante avanzadas, con bastante monumentalidad, escritura, que desaparecen después del año 1100 y 1000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Eso es también algo para hablar otro día. Pero el asunto es que se retraen los poderes ocupantes y los estados del levante quedan a su libre albedrío, por decirlo así. También, paralelamente, pongo a la Grecia arcaica y la Grecia clásica, que también está ocurriendo al mismo tiempo, que están en íntimo contacto con el mundo del Medio Oriente. Y puse aquí este evento súper importante, que es Constantino el Grande, en que el Imperio Romano cambia su visión y se convierte en un imperio llevado principalmente por la religión cristiana, cosa que no era hasta ese entonces. Entonces, esto es lo principal a tener en cuenta para entender la historia antigua de Beirut, Líbano y toda la región. Entonces, esto nuevamente es el Medio Oriente, y para mostrarles los principales grupos culturales, lingüísticos más que nada, ¿cierto? El idioma egipcio, su propia familia, que no tiene relación con las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas se dividen entre un bloque central, los semíticos centrales, que a su vez vemos que hay un bloque árabe, y el bloque noroccidental, que es precisamente el Levante, Palestina y Fenicia. Hay otro grupo que se llama el semítico sur, que no tiene mucho en común con los de arriba, y otro bloque que es el semítico oriental, en Mesopotamia, el cual da origen al idioma acadio. Estas son las lenguas, por decir, más autóctonas de cada región. A su vez, el bloque noroccidental da origen a las lenguas canaenita y el arameo. La lengua canaenita es muy similar al hebreo, finalmente, y el arameo en algunas localidades, en algunos grupos minoritarios del Medio Oriente todavía existe. Ya vamos entrando en la región que algunos llamaban Fenicia, que era un grupo de ciudades costeras de la región que hoy día se llama Líbano, que no necesariamente tenían una coalición, un estado, cierto, multicívico, sino que cada una era independiente, cada una tenía su rey, pero había cierta continuidad cultural, porque estos eran, de alguna manera, canaanitas en su idioma, y en su panteón religioso, los dioses del panteón canaanita se conocen hoy y son los que compartían todas estas ciudades. Vamos a ver, bueno, lo cerca también que están de Chipre, Chipre siempre fue una localidad importante para los fenicios. Un poco más de geografía, vemos las principales ciudades que son Trípoli, Biblos, Beirut, Sidón y Tiro, y abajo está Ako, que es también la más acre en Palestina, que en varios momentos también se consideró de los fenicios. Luego vienen los montes de Líbano, que se llaman. El Líbano es el nombre de una cadena montañosa. Viene un hueco, un valle, que se llama del Becá, y luego vienen las montañas del Antilíbano. Ya hay varios ríos que son importantes para la historia. También los griegos le llamaban a esta región la Koile Siria. Koile significa hueca, la Siria que está hueca a esta región. Aquí se nota un poquito más firme el tema de la geografía. Y aquí ya vemos las conexiones hacia el interior, porque lo inmediatamente notorio de todas estas ciudades fenicias es que dan hacia el mar, que están encerradas por detrás, por cadenas montañosas, pero que de alguna manera podrían conectarse con el interior. No de manera fácil, pero sí se conectan con el interior, con las ciudades que están al borde del desierto sirio, en el río Orontes. Por ejemplo, aquí está Palmira, que si vamos de Beirut directo, cruzando el desierto hacia Mesopotamia, entre medio está Palmira. Entonces, es imposible entender el Medio Oriente Antiguo sin darse cuenta de estas conexiones, en la cual en la mitad de los caminos comerciales habían lugares que, no sé si han escuchado de Palmira, pero es de los sitios arqueológicos UNESCO de Siria, más famosos, que fue en gran medida destruido por el Estado Islámico, por tener estas imágenes de dioses paganos, qué sé yo. Pero las ruinas de Palmira son impresionantes. Como les decía, entonces, hay que entender el Medio Oriente en términos de rutas comerciales y de entender qué materias primas son producidas por cuáles regiones y también el asunto de los objetos de lujo. Entonces, por ejemplo, dónde hay madera, dónde hay cobre, dónde hay minería de otros metales, qué ítems se consideraban de lujo por los reyes. Porque si un rey en Mesopotamia o en Egipto, que son los principales lugares donde hay acumulación de riqueza, ellos se tienen que diferenciar del resto, con objetos para exhibirse. También hoy, o sea, hoy en día una persona impecable, vestida con un traje, Hugo Boss o cualquier marca, se nota al tiro que es de otro lugar social que alguien que no tiene esa ropa y que tiene una ropa de, qué sé yo, el flight de no sé dónde. ¿Se fija? Entonces, lo mismo pasaba dos mil, tres mil años antes de Cristo. Y de los principales objetos de lujo es el uso de este color, que es el color púrpura. Porque no existían, ¿cierto?, los laboratorios químicos, las industrias, donde se teñían las ropas fácilmente, no existía Zara, qué sé yo, Al Alto Las Condes. Algunos colores de tinturas eran especialmente difíciles de producir y todo el hecho de que sea caro tiene que ver inmediatamente con lo difícil que es trabajar y conseguir este artículo en altas cantidades o transportarlo desde lugares muy lejanos. Por ejemplo, el incienso viene de acá como Yemen y los camellos tenían que cruzar largos caminos hacia el norte, donde quizá podían llegar a Gaza y aquí podían pasar el incienso a distintos templos que a los sacerdotes de los dioses antiguos les gustaba poner incienso, pero esa es la idea, que fuera caro, que fuera una cosa de lujo y que fuera un olor agradable para los dioses. Entonces, las ropas con este color son otra de las cosas que eran altamente valoradas y casi los únicos que podían tener ciertos tonos de colores eran los reyes. Y de ahí viene el nombre de los fenicios, porque phoenix en griego es el color púrpura y de alguna manera se convierte esto en los phoenix que son los del color púrpura o los púrpuras de alguna manera y pareciera también que en las inscripciones en Acadio de Mesopotamia, kinahu, que suena bastante como canaán, como los canaanitas, también tiene que ver con la lana teñida. Entonces, el mismo origen de los nombres tiene que ver con los artículos de lujo que eran importantes en esa época. Aquí vemos en un museo de dónde vienen las tinturas de cada color y principalmente vienen de estos caracoles que abundan en el Mediterráneo Oriental, pero que el proceso para extraer unas glandulitas que tienen en unas venas que tienen en un lugar del qué sé yo, qué parte, no conozco de anatomía de caracol marino, es el proceso del cual es tan costoso y requiere tanto trabajo. Hay una cita en el Talmud que es un libro del libro de los judíos que dice que a la mujer de un hombre que trabaja en las tinturas de este color se le permite hacer divorcio por el olor que salía de este proceso y que era nauseabundo por lo visto. Entonces, imagínense, se les permitía el divorcio en esos casos por lo nauseabundo que llegaba el hombre a la casa después. Pero esta es la especie de los caracoles que se llama Hexaplex trunculus principalmente, pero hay otros. Y le llamaban en los escritos antiguos el caracol murex. Así, entonces, si ustedes se imaginan, todo esto es imaginación, la arqueología, la historia antigua, lo más entretenido es como pensar, ver los lugares, cerrar los ojos y tratar de imaginar cómo eran. Llegando a las costas de Gran Bretaña, de las Galias, ¿cierto? Trayendo estos ropajes teñidos que nadie nunca había visto antes y claro, dispuesto a cambiar distintas cosas de valor por ellos. Aquí vemos un texto en cuneiforme que es la primera escritura de la cual existe registro en tablas de arcilla que esto es del siglo VII antes de Cristo en el cual hay instrucciones para teñir la lana, ¿cierto? Entonces, dice, esta es la traducción, repites esto y cuando, no se puede leer, se pone muy caliente y tiene burbujas, pones la lana, la mueves, le sacas el fluido, papapapa. Entonces, era claramente algo muy importante la capacidad de teñir los tejidos con este color. Este es el emperador justiniano del siglo VI después de Cristo, después de Cristo, de que los fenicios, de la época dorada de los fenicios que fue el 1000 y el 900 antes de Cristo, ¿cierto? En la cual los emperadores romanos siempre usaron estas capas, togas, teñidas de ese color. Y aquí vemos a Carlo Magno en el año 800 más o menos después de Cristo también. Todavía en la época medieval estos colores eran altamente valorados y cuando uno empieza a abrir los ojos y a darse cuenta de todos los lugares donde esto está en imágenes, ¿cierto? en pintura, vemos que estos colores están por todos lados y este es el origen. Entonces, esto se encontró en una excavación arqueológica justamente en Masada que es el lugar donde yo he participado durante dos temporadas con esta tintura es un pedazo de textil no se sabe mucho pero se hizo un análisis químico por lo que entiendo y efectivamente se encontró la especie de caracol que produce esta tintura. Aquí hay instrucciones de que va Plinio Plinio el Viejo toda la literatura clásica de los romanos es fascinante a mí me encanta de repente agarrar y empezar a investigar cómo era el mundo en esa época porque es de una riqueza impresionante. Entonces, dice que tiene como una especie de licor en una mínima pequeña vena del cierto qué sé yo de color rosa no sé cuánto y menciona a los tirios le menciona a los lugares donde está este púrpura acá, en la Biblia también hay lugares donde mencionan a los tirios a Fenicia costas lejanas tiro un navío ya empiezan a hablar de los barcos porque son famosos por sus navegaciones comerciales hablan de la importancia del cedro del Líbano y que tienes un toldo de púrpura el Isá en este caso tiene que ver con Chipre Sidón entonces en la Biblia está por todos lados que también es importante y aquí de nuevo en Jueces capítulo 8 vestidos de púrpura los reyes de Madian ya son los reyes visten púrpura también aquí hablando de lo mismo y menciona de hecho Plinio a Beritus y Beritus colonia que es el Beirut de los romanos entonces volvemos a las materias primas y la bandera del Líbano por supuesto es el cedro el árbol famoso del Líbano que produce muy buena madera entonces volviendo atrás ¿qué tienen los fenicios en sus ciudades costeras? delante tienen el mar detrás tienen montañas muy difíciles de cruzar y tienen los caracoles y tienen madera entonces ¿qué hacemos? hacemos barco salimos al mar al Mediterráneo a comercializar nuestros productos de lujo que además nos llegan de todas las partes del Mediterráneo los inciensos todas las cosas que vienen de las caravanas de camello y así es como los fenicios se convierten en los principales y primeros navigantes de la antigüedad que llegan hasta España y hay estudios que quizá llegaron se dieron la vuelta por África cedro del Líbano bonito árbol por lo demás entonces tenemos también representaciones de estos barcos de cómo los fenicios eran tan famosos no sé si alguien conoce a Asterix y este es uno de los motivos quizá que me abrieron el interés del mundo antiguo porque yo para mí me fascinaba este es un episodio en el cual Asterix la odisea de Asterix en que este galo que están en la costa de las Galias en Armórica el espiga de maíz el mercader fenicio ha desembarcado en la playa y el druida está contento estaba esperando algo que es como cuando te llega algo de no sé de falabella de Amazon pero se ha demorado por fin está aquí lo que le pedí con que por fin has llegado viejo bandido y fíjense claro ahí están las capas de color rojo púrpura tienen varias vasijas pintadas de distintos colores y con distintos tipos de arte cosa que no se daba tanto en Europa o sea Europa era mucho más atrasada en todo ese sentido entonces como les había mencionado en un principio durante el nuevo reino egipcio y durante la edad de bronce tardía 1500 años antes de Cristo hasta 1100 antes de Cristo toda la zona de Canaán estuvo dominada por los Ramsés Tutankamón todos los nombres típicos de los egipcios que conocemos Amenhotep cierto son de esa época y tenían la administración y le pedían siempre tributo a las tierras que dominaban tan jerárquica era esta relación que tenemos evidencia a través de lo que se llaman las cartas de Amarna Amarna es un lugar en Egipto donde se encontraron un montón de estas tabletas con escritura esto está en el British Museum ahora vamos a ver en qué traduce esta carta primero se extrae como los sonidos silábicos esta es una escritura silábica no alfabética y estos son los sonidos U I P es un desastre y este es el idioma acadio de Mesopotamia pero traducido gracias a digamos cómo se tradujo el idioma acadio tengo un curso especial en Youtube que cuenta esa historia pero lean conmigo por favor porque esto es súper interesante a mí lo que más me encanta son los textos antiguos pienso que son el hallazgo más valioso de la arqueología de Medio Oriente son textos entonces dígale al rey mi señor mi sol el rey el dios rayo el aliento de mi vida un mensaje de Amunira el gobernador de Beirut tu sirviente y la mugre a tus pies yo me postro a los pies de mi rey mi señor mi sol mi dios el aliento de mi vida siete veces y siete veces le cuento que he escuchado las palabras de la tableta que me envió mi rey entonces ellos se mandaban cartas que eran estas ¿cierto? pero se tenía que tratar así al rey de los egipcios incluyendo los fenicios incluyendo que Beirut no era en esa época digamos la ciudad fenicia más importante probablemente lo era Biblos o Sidón pero Beirut existía y tenía un rey que se llamaba Amunida y eso está en esta tableta y él tiene una relación muy especial con el faraón de Egipto eso es lo más antiguo que podemos llegar a la historia de Beirut acerca de Beirut en particular el origen del nombre vemos que al igual que otras ciudades del Medio Oriente que empiezan con Beir tiene que ver con pozo Beir es pozo Beirseba Beirseit Beir Yakub el pozo de Jacob Beirut es femenino plural por lo tanto es pozos ¿por qué se llama así? quizá nunca se va a saber como les decía mil años antes de Cristo esta es la época en que los fenicios y los cananitas pudieron hacer maravillas porque no tenían que pagarle tributo a ningún rey de Mesopotamia de Egipto entonces tenemos por ejemplo el sarcófago del rey Airam de Biblos con un arte muy bonito y esta si no me equivoco es el ejemplo más antiguo que se tiene de la escritura fenicia aquí ¿ya? la escritura fenicia es la primera forma de alfabeto que se hace manifiesta en el Medio Oriente y de la escritura fenicia de la escritura llamémosla también cananita da lo mismo vienen todos nuestros sistemas alfabéticos que se usan en la era moderna el griego el latín a través del griego el hebreo y el árabe todos vienen del alfabeto fenicio que son ellos quienes inventaron tuvieron la idea de alfabetizar el habla Cerdeña Italia siglo IX VIII a.C. la piedra Nora que se llama claramente con una escritura cananita lo cual demuestra que estuvieron allá los fenicios y bueno así como vimos la cronología en una línea ahora la vemos sobre el mapa entonces tenemos el imperio Asirio el imperio Babilonio siempre fíjense en esto yo estoy mirando esto ¿quién es el que domina esta región? el imperio persa Quemenide estamos aquí en este año 530 a.C. y Egipto se mantiene a raya el imperio de Alejandro Magno que propiamente tal no duró mucho pero fue fragmentado en distintas dinastías de sus sucesores principalmente conocemos a los Seleucidas y a los Ptolomeos de Egipto que un tiempo los Ptolomeos tuvieron la región de Canadá y después los Seleucidas y ya Roma empieza a hacerse presente esa es un poco la cronología sobre el mapa dentro de lo que vimos especialmente aquí en el periodo persa tienen que acordarse que cada vez que Fenicia cae bajo la dominación de los Asirios de los persas todos van a querer sus árboles su madera no hay madera en Mesopotamia casi no hay en Persia hay un poco pero no hay mejor madera en todo el Medio Oriente que el cero del Líbano entonces ellos digamos les usurpaban sus maderas les decían que tenían que pagar tributo en madera y les pedían sus barcos digamos no sé si prestados en qué calidad arrendados pero tenían que usar sus barcos para las necesidades de los poderes imperiales así entonces en el periodo persa de Fenicia tenemos el sarcófago del rey Tabnit en el Museo Arqueológico de Istambul el rey de Sidón en el siglo V antes de Cristo vemos también escrituras y bueno la piedra está pulida de una manera maravillosa el tallado también es muy fino se nota mucho es muy fácil de leer si es que uno conoce estas lenguas entonces donde tenemos jeroglífico egipcio y acá también idioma fenicio cananita con el Imperio Romano la región del Levante cambia su mirada ¿cierto? siempre miró hacia oriente pero ahora tiene que mirar hacia occidente porque forma parte de este nuevo mundo donde toda la cultura todo está cambiando en esos tiempos César Augusto a partir del primer emperador romano aparece el concepto de colonia romana ¿cierto? varias ciudades modernas que se conocen hoy día tienen su origen de que fueron colonias de principalmente veteranos de varias guerras de las legiones que se yo que el emperador el César los reubicaba y les prometía tierras mire, ustedes vayan a la colonia que fundé en el Medio Oriente en África en España colonia Julia Augusta Félix Beritus ahí empieza Beirut a ser importante nuevamente en la época romana pero tenemos otros ejemplos similares que son de esta época colonia Julia Augusta Félix Heliopolitana que es Balbeck Balbeck muy cerca de Beirut vamos a ver un poco más de Balbeck también colonia Claudia Ara Agrippinenzum que es colonia cierto en Alemania la ciudad de Köln colonia colonia Claudia Victricensis Camulodunum que es Colchester colonia Aelia Capitolina Yerosolima es Jerusalén después de después de la destrucción en los tiempos del emperador Adriano y en Mérita Augusta es Mérida en España entonces Beirut renace como una ciudad romana y es de hecho la ciudad más romana la ciudad más italiana del oriente que el oriente tiene una cultura en esa época ya helenizada griega pero Beirut es una ciudad culturalmente latina romana la batalla de Actium fue de las principales que terminaron con las guerras civiles de la república romana y empezaron el imperio en el año 31 antes de Cristo entre César Augusto y Marco Antonio que tenía detrás a las fuerzas de la Cleopatra de Egipto en que Augusto se convierte en el emperador romano y ahí es donde participaron la quinta macedónica la legión quinta macedónica y la octava gálica que ahora se llama Augusta aquí vemos por ejemplo una inscripción donde está la legión octava Augusta y son ellos los que son ubicados en Beirut y en Baalbek tenemos monedas de ese tiempo del tiempo posterior ya a siglos dos, tres después de Cristo fíjense acá Ber Ber acá también dice y muestra templos como lo que vamos a ver en Baalbek esos templos ya no sobreviven en Beirut porque como les decía la ciudad está construida encima y está destruida debajo de esa construcción pero hay lugares donde podemos imaginarnos como era Beirut quizás también abajo tenemos Ber Colonia Julia Augusta Félix Beritus entonces tenemos lo bonito es imaginarse a la gente en esa época intercambiando sus monedas hay monedas que vienen de Gran Bretaña que se yo pero ellos hacían sus propias monedas entonces como habrá sido eso es lo más bonito cuando uno visita yo no he estado en el Líbano he estado en muchos países del Medio Oriente pero en el Líbano por eso que me como que me impactó tanto y me dolió un poco que con menor razón ahora va a ser posible una visita Balbeck les tendría que mostrar al principio el mapa que esta es una localidad que está más al interior después del valle central en la segunda cadena montañosa está Balbeck que es de las ruinas del Líbano quizás más famosas de todas cada persona que va de turista tiene que ir a Balbeck por sus templos y la fineza del arte ahí están los capiteles tiene como tres complejos de templos a Baco a Júpiter a Afrodita y todos estos dioses van haciendo un sincretismo entre los dioses del panteón cananita los dioses del panteón griego y romano todos se van convirtiendo en el mismo así que tienen distintas personalidades también distintas características a los dioses en Grecia en la madre Grecia digamos y bueno Balbeck es famoso por esto también que aparece en el History Channel en varios lugares por el misterio de estas piedras monolíticas gigantescas esta forma parte del son tres por lo menos que forman parte del templo a Júpiter en Balbeck pero se han encontrado cerca otras que son más grandes todavía en las canteras estamos hablando de 1600 toneladas de piedra única entonces de acá como se movieron para ponerlas en el templo ese es un misterio que no se sabe muy bien cómo se hizo son infinitamente más pesadas que Stonehenge y no fueron los romanos las que las pusieron ahí los romanos construyeron un templo encima de templos previos entonces quiénes fueron quiénes fueron exactamente los que pusieron estas piedras gigantes y cómo lo hicieron otro lugar donde se puede encontrar una piedra monolítica en la base de un templo gigante es en las excavaciones de Jerusalén debajo del muro del ornamento ahí también hay uno de estos trozos enormes pero debe ser este debe pesar como 800 toneladas menos volvemos a lo mismo ¿por qué puse esto acá? no me acuerdo ah bueno por esto porque es de súper importancia entender que después del 330 más o menos con la aparición de Constantino el Grande en el Imperio Romano el giro que toma la antigüedad es dramático este es el Imperio Romano en el año 555 Anno Domini después de Cristo después de que el emperador Justiniano había recuperado porque en esa época ya se había perdido la mayor parte del Imperio Occidental pero Justiniano hizo varios hitos en su gobierno fue bien hábil en particular recuperó África y Italia que estaba en manos de otros pueblos germánicos así que el Imperio Romano vuelve a tener de alguna manera la forma que tuvo en tiempos antiguos pero el centro del Imperio Romano seguía siendo Constantinopla y el Medio Oriente dentro de los otros hitos que hizo Justiniano fue por supuesto la famosa Agia Sofía en la cual reconstruyó una iglesia que ya había antes que era muy cristiano Justiniano era de los emperadores más intensamente con un fervor religioso importante la Agia Sofía está prácticamente independiente de las modificaciones islámicas que fueron posteriores pero está intacta a como fue planeada la arquitectura es tremendamente compleja así que uno se mete a entender como es la arquitectura de la Agia Sofía imagínense siglo VI después de Cristo era una época tremendamente avanzada difícil de imaginarnos hoy día en la modernidad como era realmente y el tercero de los grandes hitos logros de Justiniano fue no sé si hay algún abogado acá yo no estudié leyes ni mucho menos pero entiendo de que se estudia derecho romano y que es derecho romano básicamente es el código de Justiniano que es la recopilación de toda la ley romana hasta ese entonces en qué sé yo tres tomos distintos y el código de Justiniano es de hecho la base para todos los sistemas legales de Occidente la base teórica la base práctica aquí hay un historiador que dice el Corpus Iuris Quibilis de Justiniano no sólo preservó la ley romana pero entregó la base de la ley para las naciones europeas emergentes su influencia en la civilización occidental es probablemente más grande que cualquier otro libro excepto por supuesto la Biblia el código de Justiniano ahora qué tiene que ver el código de Justiniano con Beirut y el Líbano precisamente que Beirut era y búsquenlo en cualquier lado Beirut en los tiempos de Justiniano era el centro de estudio de derecho más importante del mundo los abogados que querían ir a estudiar derecho en el imperio romano iban a Beirut imagínense cómo era imposible imaginarse hoy día y así también es el testimonio del mismo código de Justiniano donde dice acá por ejemplo yo le hice lo seleccioné deseamos que estas tres obras que hemos compuesto para ser entregadas a nuestros estudiantes como fue ordenado ahora y por emperadores previos sólo en las ciudades reales y en la más excelente Civitas de Beirut ¿cierto? que puede ser llamada la madre de la ley y no en otros lugares que no han ganado tal privilegio de nuestros predecesores lo decimos porque hemos escuchado que incluso en la más espléndida Civitas de Alejandría y en Cesárea esto es en Palestina y otras hay hombres poco calificados que toman cursos no autorizados e imparten una falsa erudición a sus pupilos les advertimos que dejen de hacerlo bajo la amenaza que si perpetran estos actos en el futuro y actúan de esta manera en las ciudades reales y en la ciudad metropolitana de Beirut serán castigados por una multa de 10 libras de oro y serán expulsados de la Civitas en la cual cometen un crimen contra la ley en lugar de enseñarla entonces los especialistas que escribieron el código de Justiniano lo más probable es que la mayoría de ellos hayan estudiado en Beirut eso es lo importante también a destacar de este periodo pero el gobierno Justiniano fue tremendamente exitoso pero muy pronto eso se acabó en el 536 antes del año que yo les mostré hay fuentes que describen que el sol se oscureció todo el año bajas temperaturas neblina densa y hubo un fracaso de las cosechas digamos hubo hambre porque no no crecieron las cosechas las plantaciones se cree que esto fue un invierno volcánico provocado por alguna actividad volcánica en Asia que se yo el Krakatoa alguno de estos y eso pasó en esa época empieza un periodo de hambre luego en 540 comienza la peste de Justiniano que es ninguna otra que la peste bubónica que se va a hacer llamada la peste negra la muerte negra en el siglo XIV en la época más medieval pero en los tiempos de Justiniano él tuvo que lidiar con una pandemia que era la peste bubónica que también venía de Asia venía de las rutas de la seda desde China entonces también hubo una murió muchos miles de personas y hubo una caída de la demografía tremendamente dramática y lo más importante es que en Beirut hubo esto también está escrito un terremoto con tsunami en Beirut que destruyó la ciudad por completo y comentan que cuando se retrajo el mar el mar exhibió mostró ciertos millones de tesoros y barcos hundidos de los fenicios que nunca habían sido descubiertos y la gente entró como locos a recuperar estos tesoros sin saber cómo funciona un tsunami y en eso el mar los que escriben eso son cristianos dicen por el pecado de su codicia el mar se los come de vuelta entonces un desastre terrible en Beirut en el año 551 y muy poco después de que se escribe el código justiniano y que Beirut es tan famosa por ser el centro del derecho Beirut ya deja de ser este centro tan importante y los estudiosos se van a Sidón a Constantinopla a cualquier otro lugar para entender el Líbano moderno importante conocer la diversidad religiosa que existe entonces del cristianismo aparecen dos grupos que son un concilio donde se conversan las bases de la religión la teología de la trinidad los calcedónicos y los no calcedónicos por el por el concilio de Calcedonia en Turquía de los calcedónicos son los son como los mainstream los católicos propiamente que se dividen que los principales van a ser los latinos y griegos que les llamamos los católicos pero los que hablan el idioma siriaco que es ningún otro que era el arameo se les llama maronita porque siguen a un personaje que es San Marón estos son en Siria y en Líbano pero son perfectamente conversan entre ellos estas dos denominaciones mientras que los no calcedónicos dan origen a los jacobitas también que hablan el idioma siriaco que van a perseguir en Siria y Líbano a los maronitas porque estos son una mironía una minoría y de ahí es donde vienen los maronitas del Líbano que son alrededor de un 21% hoy día de las religiones luego los católicos vienen los que hablan latín son los romanos y los que hablan griegos son los griegos eventualmente terminan los griegos siendo los griegos ortodoxos en la edad media se dividen y hay un 7% de los libaneses que son que son católicos ortodoxos del rito griego a su vez algunos de los que sabían de los que eran griegos ortodoxos se convirtieron en digamos aceptaron la autoridad del papa romano y estos son los melquitas son otros una minoría también 5% entonces esto es un enorme en una ensalada de religiones y de denominaciones a su vez el islam se divide entre los chiítas y los sunnis de esto habló Magdalena la vez pasada un poco los sunnis van a crear los principales califatos los principales estados del medio oriente el califato Omeya en Damasco el califato Abasí en Bagdad bueno después estos son tomados por distintas milicias extranjeras que no son árabes los turcos seljuk los zenguidas son unas familias que nacen también de los turcos los ayubíes que vienen desde Salahdin mamelucos también todos estos son de la misma línea sunita que termina incluso con los turcos otomanos y forman parte del 27% que son los sunitas del Líbano lo cual a través de eso tienen conexiones con todos los sunitas del medio oriente en Turquía Palestina son mayoría en Jordania Arabia los chiítas por otro lado se separan también en los ismailis que son los septimanos también que creen que hubo siete imames y no más y los duodos decimanos del número 12 que creen que hubo doce imames de los duodecimanos tenemos los chiítas del Líbano que son 27% y esto los conecta con los chiítas duodecimanos de Irak e Irán donde son mayoría especialmente después de la revolución musulmana de Irán y también los alawíes de Siria que son de hecho que son las familias gobernantes los al-assad son alawíes y los ismailis siempre han estado un poquito más escondidos pero hicieron un califato un estado que reinó en Egipto principalmente que se llama Fatimí en el siglo 9, 10, 11 después de Cristo que terminó totalmente extinguido gracias a los católicos romanos que son los cruzados que vienen de Europa en el siglo 12 y los también son reemplazados por los sunitas pero de esta rama de los ismailis chiítas nace una religión totalmente que ya no se llama musulmana pero de ahí nace digamos que son los drusos es de esa tradición y los drusos del Líbano son importantes un 6% el día de hoy entonces esta es la realidad que existe en el Líbano en parte ayuda a entender lo que pasó con la guerra civil especialmente cuando llegaron todos estos palestinos de Jordania terminando la década de los 60 que son sunitas entonces se arma este desbalance que era tan delicado ¿cierto? el equilibrio hay un desbalance demográfico de las distintas sectas ¿es efectivo que los drusos ven la reencarnación? así es así es es uno de sus porque la religión de los drusos es bastante secretiva no se sabe mucho su literatura como que las guardan ellos mismos debe haber alguna traducción existente algún idioma inglés no sé pero dentro de su tema creen en la reencarnación y adoptaron elementos de otras líneas místicas incluso de los tiempos helenísticos como por ejemplo los pitagorios todo el pensamiento de pitágoras también lo tomaron los drusos es bien loco la creación de estas minorías filosóficas religiosas bueno en la época de la edad media Beirut no fue para nada una ciudad importante porque después de esta destrucción del terremoto cierto y del Líbano tenemos principalmente dos ciudades que es Trípoli y todas estas ciudades costeras van a ser las favoritas de los cruzados católicos que vienen de Francia de Holanda cierto de Bélgica que llegan al Medio Oriente y ellos quieren a toda costa mantener sus centros de operaciones en ciudades que dan con la costa Acre Trípoli cierto estas son las principales ciudades y para llegar eventualmente a Jerusalén que lo logran durante 100 años entonces este es el castillo de Raimond de Saint-Gilles cuarto conde de Toulouse y primer conde de Trípoli y aquí vemos un mapa de los estados cruzados en el año más o menos 1135 el reino de Jerusalén que eventualmente la capital es Jerusalén hay un conde en Trípoli y hay un conde en Antioquía y en Edesa aquí donde hoy día es Turquía Edesa bueno ya estamos terminando y comentamos un poco de la destrucción de la explosión y que que restos arqueológicos podrían quedar dentro de o que restos patrimoniales podrían quedar dentro de este desastre y bueno lo principal a tener en cuenta es que igual hubo importantes batallas y guerras en los últimos años contra los israelíes entre las distintas sectas cierto los distintos grupos que pelearon entre la guerra mundial libanesa así que ya hubo una destrucción considerable sumada a todas las destrucciones que ha tenido Líbano en el pasado entonces ya que podemos cuidar en realidad no mucho pero el lugar de la explosión fue acá por lo tanto veamos que hay cerca nuevamente aquí fue la explosión y esta es la ciudad antigua de romana más que nada o sea no hay estructuras modernas no es una ciudad verdaderamente romana como Balbeck por ejemplo y este cuadrado chico es por lo menos lo que se reconoce como la ciudad de las edades arqueológicas antiguas entonces aquí hay un pequeño montículo que tiene restos de esa época vamos más en detalle este era el foro romano de Beirut que hoy día sigue siendo de alguna forma como la plaza de armas de Santiago y tiene esa forma en que tiene una estructura un monumento central y da para varias direcciones y están las principales iglesias todos los monumentos modernos de importancia están acá pero aquí hay ruinas muy cerca de eso de los baños romanos que siempre estaban cerca de los foros romanos el foro es el lugar donde la gente va a compartir ¿cierto? hay mercados se compran cosas es el lugar público casi como el foro romano de Roma y acá había aquí había un hipódromo les encantaba a los romanos ver estas carreras de caballo si se fijan el hipódromo en cierta medida toma la misma forma todavía en algunas calles y eso es un fenómeno que se da también en otras ciudades por ejemplo Constantinopla Istambul aquí está la Agua Sofía y esta placita era en la Constantinopla antigua el hipódromo romano de Constantinopla aquí otro texto de Josefo uno de los historiadores que me encantan durante su estadía en Cesárea Tito celebró Tito el que iba a ser emperador después de Vespasiano ¿cierto? celebró el cumpleaños de su hermano con gran esplendor reservando en su honor para este festival mucho del castigo a sus cautivos judíos en competencias con bestias salvajes o uno contra el otro ¿cierto? gladiadores que se yo después de esto César Tito que también le llama César pasó a Beritus una ciudad en Fenicia y una colonia romana se quedó mayor tiempo ahí demostrando incluso mayor magnificencia para la vocación del cumpleaños de su padre tanto en lo costoso de los espectáculos como en el ingenio de sus otros gastos entonces ya nos imaginamos que en Beirut en los tiempos romanos hay hipódromos hay lugares para ver peleas de gladiadores ¿cierto? y es una típica ciudad romana solo que en el Medio Oriente Cesárea también tenía Cesárea que hoy día son unas ruinas de las cuales no se ha construido encima sino que están las ruinas peladas en Palestina hoy día en Israel ¿cierto? había hipódromos había teatros anfiteatros qué sé yo y todavía se digamos han hecho estas cosas entretenidas donde reviven las carreras de caballo como si estuviéramos en los tiempos romanos el anfiteatro de Cesárea también hay que imaginarse que Beirut era así estas son buenas ciudades para imaginarse cómo era Beirut pero de las estructuras que más sufrió daño que está muy cerca acá está este museo el museo muy típico muy tradicional de la familia Sursuk que tenía muchas obras de arte importantes del patrimonio libanés la destrucción fue importante ya habían renovado hace poco y toda la parte artística toda la parte de las humanidades va a ser muy difícil que haya plata para renovar eso ¿cierto? porque lo principal es que la plata se use para darle comida a la gente para recuperar las casas eso es espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchas cosas de esta ciudad de la cual nadie se interesa pero para que vean que hay mucha historia y mucho a lo que referirse muchas gracias es tremendamente aportativo lleno de aspectos novedosos para mí por lo menos porque son culturas un poco lejanas para uno para los teotícolas de parte del mundo cosas como todo lo que nos dice conocer el código romano ¿no? lo vi nuestro código nuestro código civil de hoy día pero impresionante toda esta zona para mí muy compleja muchas culturas diversas religiones diversas todos los conflictos en el Víbaro tú dirías que son las zonas religiosas de punto o todas las guerras civiles novedosos las ruedas Gracias.